Bueno, aquí tenemos 10 centésimi de Italia, poste italiano, 10 centésimi. Este, por lo visto, es de 1906, el reinado de 1906, 10 centésimas de Italia. Italiano. Bueno, ahí os lo dejo también. Sello antiguo. Ya tiene matasello, como veis, ya tiene matasello. Bueno, ahí os lo voy a dejar. Ven, vamos a ir a por otro.